En Estados Unidos ascendió a 20 el número de personas muertas por la ola de calor que azota ese país desde hace una semana. Se prevé que las altas temperaturas superan los 43 grados en Minneapolis, Chicago, Kansas y San Luis. El Servicio Meteorológico Nacional informó que la situación empeorará en los próximos días. Mientras tanto, más de un millón de personas continúan sin suministro eléctrico en 11 estados de ese país por el paso de una tormenta desde el pasado viernes.